Y Pemex vende a un precio que está controlado, tiene indicaciones Hacienda, Pemex, de que no aumente el precio en términos reales de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, pero como hay una parte considerable de intermediación, en algunos casos, no en todos se abusa. Y eso es lo que queremos controlar entre todos los ciudadanos, no comprando donde no dan litros de a litro o venden muy cara la gasolina, todo esto también acompañado de un sistema en que se pueda saber dónde están los precios más bajos. No se trata de que el Estado intervenga en todo, pero en lo que tiene que ver con la defensa de la economía popular, sí, vamos a actuar.